Y yo sigo aquí controlando mis deseos aumentando Porque en la cama estoy loco por sentir tu piel que me diga su bien Yo quiero hacerlo ahora mismo, tú dime si sientes lo mismo Olvidémonos del mundo y vámonos de aquí Yo lo voy y brinca así, así, muévete rico, sabes cómo me gusta a mí Tócate toda para mí, yeah, hacerte mía, darte hasta sentirte venir Yo lo voy y brinca así, así, muévete rico, sabes cómo me gusta a mí Tócate toda para mí, yeah, hacerte mía, darte hasta sentirte venir Yeah, yeah, yeah